El afamado promotor cultural y experimentado músico huasteco Roberto Baracosta grabó diversos versos con su voz en un disco de huapangos denominado Mar Huasteco, Mar de Amigos, que contó con la colaboración de reconocidos tríos regionales. En la idea participaron Andante Huasteco, Cantores de Valles, Perseverancia Huasteca, Los Caporales y Marcos Hernández, Santuario Huasteco, Camperos de Valles y Hermanas Valdés, quienes entonan conocidos temas como El Cielo y Telindo, La Leva, El Caballito, El Querreque, El Caimán y La Huazanga, entre otros. De Maracosta se recuerda una idea similar cuando, siendo director de Cultura Municipal en la Administración Local 2007-2009, produjo una compilación de canciones de diversos géneros dedicadas a Valles y a la Huasteca. Después hizo lo propio con un disco de música autóctona. Gracias. 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 Gracias.